La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Arauquita, Renzo Jesús Martínez Prada, al exsecretario de Planeaciones e Infraestructura, Germán Alberto León Coronel y al exjefe de la Oficina Asesora Jurídica, Hammer Edinson Castañeda Hernández, por presuntas irregularidades en el contrato para el mejoramiento de la vía rural Arauquita-Huachica-Panamá por más de 9.000 millones de pesos. El proceso también vincula a los representantes legales del consorcio Vía Arauquita-Huachica 2018, Jorge Eliezer Mojica Cruz de la Unión Temporal Interventoría Huachica 2018, Ronald Andrey Moreno Rincón y al interventor externo como jefe de obras e interventoría del contrato de obra número 081 de 2018, Jocelyn y Calisto Urrego. La Regional Arauca busca determinar la asistencia de supuestas faltas disciplinarias advertidas por el personero del municipio de Arauquita sobre presuntas irregularidades en la planeación ejecución y supervisión del contrato de obra número 081 del 2018 por 9.199.913 millones de pesos que contemplan la pavimentación de 4.31 kilómetros en el área rural. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias del tiempo, modo y lugar en las que se cometió el perjuicio causado a la Administración Pública con la presunta falta y la responsabilidad disciplinaria de los investigados. Las personas investigadas podrán solicitar ser escuchadas en versión libre.